Hola los Tokiwa, pues estamos aquí en el vídeo donde estamos pescando en Asturias concretamente en la playa de Arnau y a ver si pillamos algo hoy va a ser una jornada básicamente de playa y esperemos pillar una buena lubina de corte pero es que cuando llegue a los mil subs que voy a hacer un super sorteo una caja de pescar, una cama deportiva, más y muchas otras cosas o sea que ya sabéis, suscribíos Let's go Empezamos la jornada de pesca y pues voy a utilizar la copia del blamino que compré en la tienda y vamos a buscar un poco de fondo a ver si se hizo antes y los paisajes como podéis apreciar son preciosos y me encantan estamos justamente en el límite de Asturias con Galicia pero en la parte de Asturias y además es la primera vez que venimos a esta playa vamos a ver si la llena de alarma y 5 13 14 15 15 16 15 16 Llegamos de playa, estamos en la playa de Pormenande que está unos 20 kilómetros hacia Asturias. Es una playa perfecta para el Pinden, donde hay un montón de piedras y el fondo es rocoso. A ver si hay suerte y pillamos un Pinden. La playa perfecta para el Pinden, donde hay un montón de piedras y el fondo es rocoso. Como podéis ver es una playa de locas que es propicia para pescar pinto como la gota con un bajo de línea un poco grueso rascando fondo. O sea que lo que hay que hacer es ir con el blanco mino rascando fondo como hicimos antes, que es sin suerte. Llegamos a meter este color, que es un color bastante transparente y muy natural, porque el agua está bastante cristalina y transparente. Estás subiendo la marea como podéis apreciar y poco más y mejor los tenis. Como podéis apreciar, al ascar al fondo se pueden perder muchos vinilos como me acabé de pasar ahora mismo. Lo que recomiendo es, si no conocéis muy bien el spot, utilizar vinilos baratos y una vez que lo tengáis dominado ya podéis poner vinilos más caros. Empezamos a pescar y yo voy a poner la copiasta del blanco mino de la marca Loco 1. Me lo pruebo y me comentaron que iba súper bien. Y, de hecho, mis compañeros ya pillaron alguna luna con ellos. Eso enseñó a lo que le tengo bastante confianza. No, 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 no. No, 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 no. A ver si... Pregamos algún bloque. Estoy atascando. No, 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 no. A ver si... que caiga algo estaba llegando al coche me encontré con unos escritores super agradables me ha pasado hablando un montón de tiempo me encantó conocerlos cuando me veáis podréis hablarme que estaré encantado de conocerlos se me acaba de correr una fantástica idea si queréis salir al final de cada vídeo lo que tenéis que hacer es enviarme una foto a mi Instagram que lo tenéis para aquí y os pondré al final de cada vídeo o sea que ya sabéis bueno pues estoy aquí estoy haciendo un pequeño crack y este sitio me está encantando porque tiene unos unos spots y unos grandes acantilados que me están gustando o sea que os veré no 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 bueno chavales no 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 os podéis ver pero como 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 ok radios pero que e que no eh y una zona como esta para la luna osea que y además estos sitios pero bastante hondo pero que si que a ver bueno roba los osea que el video de hoy espero que os haya gustado a mi del sitio me encantó tuve bastantes picadas pero tampoco lo dejamos pescar ninguna osea que pa la próxima una vez se va de corte a los que cuando llegue a los mil suscriptores pues voy a hacer un super sorteo de una caña de pescar mas de una cama deportiva y demás cosas osea que ya sabéis suscribiros que es gratis y no os cuesta nada si es hacer una sugerencia para hacer un video o o que queréis que voy a pescar con vosotros o van a tratar conmigo que voy sin problema osea que muchas gracias por atención y nos vemos en el próximo video en el próximo video